En la ciudad Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de julio del año 2021, siendo las 12 y 19 horas, se reúnen en la Secretaría del Tribunal la Apelación de la Niñez y la Presidencia de la Capital, la Presidenta de este Tribunal, la Magistrada Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, la Abogada Mirta Cabrera, en representación de la Vicepresidenta del Tribunal, la Magistrada María del Carmen Romero López, y la Funcionaria Patricia Aguirre, en representación del Dr. Guillermo Sivich, miembro vocal de este Tribunal, a los efectos de la realización del sorteo de los expedientes tramitados en esta instancia, en vivo con la fanpage Tribunal de Apelación de la Niñez y la Presidencia de la Capital, transmitido por Facebook. Asimismo, se encuentra presente la Abogada Patricia Vera, actuaria de este Tribunal. Seguidamente, se procede al sorteo de tres expedientes que se encuentran en estado de sentencia o resolución con providencia en firme a la fecha, y atendiendo al artículo 29 de la Ley 6083, que modifica la Ley 1680-01, lo día de la Comisión y la Adolescencia, que prohíbe la difusión, entrevistas y publicaciones en las que se puede identificar al niño o adolescente, y a fin de dar cumplimiento a la resolución número 8262 de la Corte Suprema de Justicia, los expedientes a ser sorteados serán mencionados por los números correspondientes, folio y entrada en este Tribunal. Procediéndose inmediatamente a la selección de los expedientes, primero por la Presidenta, Vicepresidenta, y luego vocales de Tribunal. La señora de la Corte Suprema de Justicia, es el expediente número 162, folio 18 muertos por con entrada del 16 de abril del 2021. A la doctora María del Carmen Romero López, el expediente número 176, folio 20, con entrada del 8 de julio del 2021. Y para el doctor Guillermo Szilich, el expediente número 150, folio 17, con entrada del 4 de junio del 2021. Con lo que se dio por terminado el presente sorteo, previa lectura del arte de ratificación de su contenido, siendo las 12 y 22 horas, firmando conmigo los comparecientes, todo por antenite certifico.